Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. No hay mucho que decir, ni mucho que pensar. Pero no, no me voy a deprimir. Mejor, prefiero confiar. Este es un grupo que se destaca por eso, por la unión, por la fuerza grupal y creo que ahora es el momento de estar más unido que nunca. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Argentina-México en vivo. Este sábado a las 16. El Mundial es música para tus oídos. En Taze Sports y en Taze Sports Play.